Las anécdotas con los hijos son puro chiste. Ay, no, la que me hizo Bruce el otro día. ¿Qué te hizo? Te lo voy a resumir rapidito. Estábamos haciendo una grabación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Ay, felices de estar aquí. Yo no estoy feliz de estar aquí. Y yo, Bruce, y luego, haz esto. No quería ni siquiera voltear a ver la cámara. Y yo, trágame tierra, por favor. Y el Ana, que son dos personalidades completamente distintas. Hola, ¿qué tal? Bien. Y yo le aprieto así la manito como para que cambie de actitud. Ay, me duele. Y yo, Dios mío, gracias a Dios que esto no es en vivo, que está grabado, porque si no, si no, no. Y uno se molesta con ellos, chiqui, ¿por qué no tiene tantas expectativas? Pero no debe ser así, porque ellos son ellos. Y los intereses de ellos no van a ser los mismos que los míos. Ni los de su papá, ni los de su abuela, ni los de su tío. Son los de ellos. Ay, no, qué mala soy para contar el chiste. ¿Por qué me pusieron eso? ¿Cómo? O sea, que son los televisivos uno, no ellos. Exacto, exacto. Y uno espera que ellos entiendan. Y no, ellos no entiendan. ¿Saben lo que me decían? Me decían, ¿por qué me tienen que interrumpir mi fin de semana? Yo estoy jugando. Pero así, interrumpe mi fin de semana. Va a ser un hombre con carácter, ¿ah? Prepárate. Total, total, sí. Ya lo veo. No sé de quién lo habrá heredado. No sé de quién. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!